Uno de los colectivos de búsqueda y localización que más labores realizan en el estado de Baja California es el colectivo Todos Somos Eri Carrillo. Su presidente y fundador nos da cuenta de cómo es que cierran el año 2022 en lo que cabe a la labor que realizan. Está cerrando con resultados positivos, lamentablemente sin vida. Ahí hemos estado trabajando todo el año y somos de los colectivos, fundaciones que más resultados ha dado en vida y sin vida. Y dándole también seguimiento a las familias en los trámites, en CAPEA, en Fiscalía, en CEMEFOS y acompañamientos a las búsquedas también. Pese a que este debe de ser un trabajo en coordinación con las autoridades en materia de seguridad, en muchas de las ocasiones no cuentan con su acompañamiento. Sin embargo, esto no los detiene. Aunque no haya seguridad por parte de la Fiscalía de las Comisiones, nosotros seguimos en pie de lucha por nuestros desaparecidos. Para el año entrante tendrán más acercamiento con los representantes de las Comisiones Local y Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. A partir de este año 2023 creo que ya vamos a empezar a solicitar más resultados, más trabajo en estas mesas de trabajo, como tú lo mencionas, porque creo que ya los meses han pasado y cada día que pasa, cada hora, para nosotros es bastante tiempo. Así también refiere que para el año 2023 realizarán jornadas de búsqueda en vida en distintos estados de la República. Seguimos, próxima semana tenemos algunas búsquedas en vida en la ciudad, en varios puntos de la ciudad de Tijuana. También tenemos programadas unas o dos salidas en búsqueda en vida solamente trabajando con la Fundación, con las personas desaparecidas, trabajando en el estado de Baja California Sur y Sonora, que son los más cercanos aquí a Baja California. Y con un grupo de 20 personas tendremos a hacer estas búsquedas en vida. Informó para CNR Televisión, Luis González. Informó para CNR Televisión, Luis González.